¿Qué es la crisis migratoria que se vive en el país? El plan de atención inmediata a quienes aún permanecen en las estaciones migratorias. En el marco de la instalación de la Comisión de Niñez, Migrante y Solicitante de Refugio, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIP y NNA, Ricardo Bucio Mújica, mencionó que es necesario establecer un plan de acción prioritario. Un plan de acción prioritario de protección y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes en México. Mundo ordenan revisión médica a niños inmigrantes detenidos en EU ante esto. Bucio Mújica destacó la voluntad política del Gobierno de México de trabajar en favor de este sector de la población. En colaboración de 11 dependencias, 3 comisiones del Senado de la República, 4 comisiones de la Cámara de Diputados, 3 agencias internacionales, así como de organizaciones de la sociedad civil, que estarán coordinadas por el Instituto Nacional de Migración, por lo que consideró que es importante la participación y respaldo en la Comisión de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. El coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez Silva, informó que desde el año 2014 pasó de 2.137 a 26.566 el número de personas solicitantes de refugio, dijo que se espera cerrar este año con cerca de 28.000 solicitudes, de las cuales se estima que el 25 por 100 son niñas, niños y adolescentes. Agregó que el país tiene la capacidad para atender estas solicitudes de refugio, por lo que establecer mecanismos de articulación será central darle seguimiento a este tema. Mundo todavía crees en Santa Claus, le dice un Trump Grinch a niño en tanto, el representante en México de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, a CNUR, Mark Manley, indicó que más de la tercera parte de la niñez y adolescencia que llega a México, tienen la condición de refugiados, por lo que es primordial establecer un plan de restitución de derechos para niñas, niños, y adolescentes no acompañados que requieren una respuesta inmediata, sobre todo en la frontera sur. Durante la reunión, se acordó elaborar un diagnóstico de niñez y adolescencia migrante y solicitante de refugio con mapeos de capacidades instaladas, un plan de rescate para las 377 niñas, niños y adolescentes que se encuentra en estaciones migratorias, un plan piloto para Chiapas y Tabasco, que podría replicarse en otras entidades. Además, se habrá de impulsar una agenda de armonización legislativa, fortalecer la campaña contra la xenofobia realizada por el Consejo para Prevenir la Discriminación, CONAPRD, una Estrategia de Comunicación Política y Social, AESI, como un plan de registros administrativos a realizarse con el DIF. Mundo Caravana Migrante desata medidas de contención en frontera. Mundo muere otro niño migrante bajo custodia del gobierno de EU Sociedad rescatan a 60 jornaleros abandonados en carretera de E.